Novedoso es el super reparto que tenemos, es la producción preciosa que se ha hecho con todo el equipo y del lado de la dramaturgia y dirección, digamos que lo que he intentado es que la mujer al fin ocupe en este texto el espacio que le pertenece. Las épocas cambian, cuando Moliere reescribe este texto de Plauto, lógicamente no, pero por desgracia la mujer ocupa un lugar en la sociedad y en las historias que no es el que tiene hoy en día. Entonces yo he intentado como dramaturgo y director traer al siglo XXI a este personaje de Almena y de Cleantis y darles la presencia que necesitan y hacer una función festiva, lúdica, después de todo este confinamiento que hemos tenido y estas cantidades de desgracias que hemos pasado, lo que me apetecía era hablar del sentido más positivo de la vida, sacar un poco de diversión y hablar del amor, el desamor, pero siempre con un tono muy optimista.